Pase de largo por tala ¿Detenerme para qué? Pase de largo por tala ¿Detenerme para qué? De poco vale un paisano Sin caballo y en montiel De poco vale un paisano Sin caballo y en montiel Crucé por Altamirano Por Saucenor te crucé Crucé por Altamirano Por Saucenor te crucé Barro negro y huellas hondas Como el de Nantes ayer Barro negro y huellas hondas Como el de Nantes ayer Climaco Acosta ya muerto Cipriano Vila también Climaco Acosta ya muerto Cipriano Vila también Dos horcones entre riano De una amistad sin revés Dos horcones entre rianos De una amistad sin revés Sin canto pasaba el río ¿Para qué lo iba a tener? ¿Para qué lo iba a tener? Sin canto pasaba el río ¿Para qué lo iba a tener? Ancho camino de fugas Callado tiene que ser Ancho camino de fugas Callado tiene que ser De recuerdos y caminos Otros tiempos contemplé De recuerdos y caminos Otros tiempos contemplé Sobre un mangrullo de talas El palmeral de Montiel Sobre un mangrullo de talas El palmeral de Montiel La sombra de mi caballo Junto al río Junto al río divisé La sombra de mi caballo Junto al río divisé Se me enrollaban en el alma Las leguas que anduve en él Se me enrollaban en el alma Las leguas que anduve en él Por eso pasé de largo Detenerme ¿Para qué? De poco vale un paisano Sin caballo Y en Montiel La sombra de mi caballo ¿Para qué? ¿Para qué? La sombra de mi caballo